Hola, hola y bienvenidos de nuevo a MyClub Bienvenidos a PES 2019 Señores, bienvenidos A un malopening que puede ser muy épico O una mierda Yo espero que la suerte cambie del año pasado Y como estáis viendo Estoy ya dentro del menú de MyClub ¿Por qué? Porque no he querido hacer el tutorial Porque todo el mundo lo ha visto ya en algún vídeo O lo ha hecho el propio Y lo veía un poco tontería Volver a poner eso y grabar Aparte, lo grabé Lo tenía que haber hecho grabándolo encima Porque yo entré a MyClub ayer a las 12 de la noche Ya que abrieron el servidor y tal Entré para ver que había y tal Para no jugué nada Solo quería ver lo que había Solo quería asegurarme de que tuviese la bandeja de entrada Los regalitos estos No sé, pues por ver cosas y mirar Y bueno, pues he pillado un entrenador Que lo veréis ahora He pillado un jugador cedido Que lo veréis ahora Y tengo mi bola dorada de más de 30 años Todo lo que te obligan a hacer en el tutorial No lo vais a ver Pero yo creo que lo importante es ver Lo de la bandeja de entrada Y el representante que ha puesto De jugadores destacados de la semana Que está muy chetao Está muy chetao Y si tienes suerte Puedes triunfar Y nada, pues aquí estamos Aquí estamos Tengo muchas ganas Y a la vez he ido alargando esto No quería abrirlo Porque todo el mundo está saliendo jugadores buenísimos Y me da miedo Me da miedo Y digo ya lo abriré Ya lo abriré Ya lo abriré No quiero, no quiero, no quiero Pero en algún momento Tengo que abrirlo ya Tengo que abrirlo ya Muchos diréis ¿Por qué no lo has hecho en directo? Porque me parece más fluido, ¿no? Hacerlo así en... Aunque me enrollo mucho Hacerlo en vídeo Y que podéis verlo ya Y directo pues ya jugaremos eso Y abrimos bolitas y tal Aunque se ha acabado el bug de negra Se ha acabado mar de plata Se ha acabado los 1, 2, 3 Los 3, 2, 1 en el chat Se ha acabado todo eso Porque ya se abre solo directamente Y pum Ya está como calculado todo lo que tiene que dar, ¿no? Y tengo que hablar de la animación esa Porque me gustaría hablar también Como estáis viendo aquí He fichado a Fischer Que no me va a durar mucho Lo más seguro Cuando pueda ya Pillar un entrenador Por si lo cambiaré Aunque las monedas la verdad Que hay que guardarlas Para el representante de cada semana Aunque no sé si esta semana es especial o algo Y nada, estáis viendo ya Mi jugador seguido Mi entrenador Y mi bola de más de 30 años dorada Empezamos con Sammy Kedira Tío, nivel 1 Estaba Hulk Estaba Payet Estaba... No había mucho más tampoco, ¿eh? Cuaresma Bueno Pepe estaba Que no estaba mal Y me ha tocado que diga Pero bueno No está mal Número centro que va Bueno Pues en vez de jugar con una ola blanca En los primeros partidos Lo podré jugar con que diga, ¿no? Y luego he visto Habéis visto que tengo aquí En el banquillo Ya que está mi plantilla de farmeo La tengo ya preparada A ver este año Como farmeamos No lo sé A ver si Descubrimos cositas Y estáis viendo aquí A Gareth Bale Mi cedido Siete partidos No sé por qué pillaba Bale La verdad Me vino un venazo Y dije Bale Iba a pillar a Alexis Pero sabía que todo el mundo Lo iba a coger Porque era el mejor Decidido Ocho partidos Y encima es bueno Pero vi que no corría tanto Aunque Bale tampoco es que corra mucho, ¿no? Bueno, sí que corre Sí, sí que corre Y más Lo pide porque pensé En que todo el mundo Tenía defensas malos al principio Aunque estoy viendo ya Que la gente tiene cada equipazo Y no ha pasado ni 24 horas Madre mía Qué locura Y Bale digo No sé Contra esas defensas malillas Bale la puede petar Y Alexis como no tiene tanto gol No sé No Alexis más para crear las jugadas Y Bale yo creo que es para El último momento, ¿no? El chute fuerte y tal Para los porteros malitos Ahora ¿Qué hay? Y no sé Me convenció Y lo pide cedido Y el entrenador Bueno, pues Estaba jugando la demo Y estaba jugando con Un 4-1-3-2 O sea Estos en verdad eran media puntas Pero bueno No había No me gusta En este juego Al menos en la demo No me gustaba Con tres delanteros Porque lo estaba muy separados Y tal Y no sé Era muy dentro el juego Y que prefería tener gente en medio Ahí para tocar mejor Y no sé No sé qué De la verdad No sé que entrar al pillar Ahora mismo no hay ninguno interesante Y vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, señores Vamos al lío No te entroyes Quiero ver que te toca Ya la mitad de la gente Ha avanzado el vídeo A ver que te tocaba Y esto lo están viendo Dos personas Pero bueno Bandeja de entrada Tengo una edición Legendaria Desde el PES 2018 Había un 10% de descuento Y bueno Pues me pareció bien Tenemos un premium Tenemos un premium Agen Jugadores de más de 30 años Hay de nivel 30 Tres tickets Que lo voy a recibir ya Bienvenido tickets Estimame en gps Por recibir regalo Y me van a dar monedas Las mil monedas Por romario Y las mil monedas Creo que son por Por reservar el jugo Los que no lo han reservado Y se compran mañana La legendaria Pues no lo tendrán Así que lo tienen que hacer Reservar Lo siento Mis moneditas Que ya tengo No lo estáis viendo Pero tenían 450 Ya de hacer El típico Renover un jugador Y tal Que más tenemos Esto lo voy a recibir Es que creo que esto Si lo hablo desde aquí Se me hable directamente El jugador Entonces voy a recibir Este que he dicho antes Que yo pensaba Que eran 3 Acá se me ha dado uno Que tiene 3 jugadores Dentro O algo así Puede ser Ya sabéis Que ya no se puede Hablir un jugador En el castor Y eso Esto es un Pez 2018 Bonus veterano Por tener más de 30 años casi Ya me llamo la puta No esto es por jugar El pez 2018 Que son 2 En nivel 1 Bueno no está mal Veremos a ver Hostia cuanta cosa chaval Tenemos el pez Legend Agen La leyenda Por dios Hay 11 leyendas La putada que está Beckham Y Beckham Lo tenemos aquí ya El del 2018 Y espero que me toque Por favor Roberto Carlos O Johan Cruyff Por dios O Ned Bettenberg Que hay muchas cosas Que va a ser La vamos a recibir también Para mandarle a la bandeja De aperturas El Konami Partner Este ya sabéis El Liverpool Barça En fin Al final me estoy Me estoy enviando Con esto Y ahora habéis visto Todos Agente de Beckham Y vamos a pegar La cesión de Coutinho's La cesión de Coutinho's Primer fichaje Bueno después de Bale Y que dirá Que están seguidos Pero bueno Coutinho también Es seguido Si no me equivoco Y aquí está Coutinho's Bien La animación es distinta Cuando ves una bola Bueno Pues una cesión Que no está mal No sé La verdad no sé Donde lo voy a poner Supongo que lo pondré De media punta Al tener dos medio centro Y un medio centro defensivo Bastante defensivo El equipo Pero bueno Y aquí sale mi escudito Mi camiseta nueva Que bonita Que bonita Lo que no sé Porque cuando hace Zuman escudo Se ve pixelado Eso me da rabia Pero la imagen está bien Esa animación No sé Porque a mucha gente le pasa Y bueno Pues ahí Hemos visto la camiseta Un poquito Las camisetas nuevas Que es Subí un vídeo Con todas las camisetas Y se viene Mi primera leyenda cedida Cedidus Romario de Sousa Bienvenido Que el año pasado No lo pude probar Solo en cooperativo Botas con AmiKid Ese pendiente Ahí bonito Ese perfil Ahí que tiene Que tiene mi querido Romario 28 años De momento Tenemos a Coutinho Media punta Arriba tenemos a Romario Y Bale Si Son cedidos todos Pero bueno Diez partidos Con Bale 7 Que bueno Vamos a tener ahí Aparte los diez primeros partidos Son muy importantes Porque te dan Más puntos por ganar Entonces bueno Pues buena delantera A ver se ve pixelado Tío Oh Romarius Yo también te quiero Que bonito ahí Con mi escudo y todo Un saludo a Balto Edita Que eres un máquina Eres dios Pues 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 Registro Ya tengo 1500 monedas Ahora mismo Cuidado Cuidado Y Que me lo gasto todo Pero no me voy a gastar todo Porque creo que es una parida O sea Es muy difícil Que saquen jugadores En representantes Castoro y eso Entonces no Es que mirad Por ejemplo Delanteros Es que es un 2% Te van a dar Tres delanteros Si Pero te van a dar Siempre dos platas Uno decente Y una plata Otras mierdas Entonces Son 25.000 gps Que cuesta mucho conseguirlos Aparte yo Ahora Estoy trabajando Y Yo no tengo tiempo Para homear Entonces No sé si iría por objeadores Por alguno en concreto Y tal Y asegurarme fichajes Asegurarme fichajes Porque la apertura No confío mucho En fin Vamos Estaba aquí dentro Perfecto Representante especial Caja de coleccionistas Por cierto Esto no Si os habéis dado cuenta Pero este es el representante De esta semana Que son jugadores A los que hay que tener en cuenta Hay que mirar este año Porque puede ser que lo peten ¿No? Como otros del Betis Y eso Y Hay 450 De 450 Si abres Te lo resta Pero tú si le das el triángulo Puedes volver A repetirlo O sea No te puede tocar repetido ninguno O sea Todos los que hay aquí Por ejemplo Vamos a ver el perfil Hay bastante plata La verdad Pero por ejemplo Si te sale Yo que sé Dybala Pues si lo vuelves a tirar No te volverá a salir Este año Te pueden volver a salir Jugadores repetidos Pero con Dybala no O sea En este representante no Pero si tú quieres Si te sale cristiano Y quieres otra vez al cristiano Pues le das aquí al triángulo Y restableces la caja Digamos Curioso Representante pegado Salió Vale Premium Allen Once a week Order Por 3 Vale Este es el que me dan Cada semana me darán Uno de estos Que viene entre juegos dentro Uff leyendas Que cosas estoy viendo ahí Que cosas estoy viendo ahí Por favor Dios del pez No me des a Cafu No me des a Mataus Y no me des a Beckham Los demás No me importan Beckham no mola Pero empezar con un portero Medio 90 No está mal tampoco Aquí por favor No me des a Ni a Busquets Ni a Piqué Que el año pasado Mi Totti fue Piqué Sería una putada Que mi partner Porque esto más o menos Es como el Totti Este año en Totti Porque no hay licencia De Champions Y han puesto Un agente del Barça Nivel Bull 100% negra Tenemos aquí a nuestro querido David Beckham En Guaperas Special Ayer no sé qué es Dorada o negra 100% Y el Player of the Week Y esto Esto es lo que vamos a abrir Que hay que achetar Aquí que flipas Ahora lo enseñaré Vamos a empezar primero Con Beckham Beckham Lo tenemos para siempre Yo lo tengo para siempre Los que hayan comprado Otra versión del juego Lo tendrán cedido Yo tengo a Beckham Es dorada No me sabía Beckham 80 de media Balón parado Eso Mira tenemos alguien Para sacar los corners Ya no oye eso Eso si no Eso lo puede jugar De interior Habrá que enseñar De la posición De medio centro Aunque él Puede jugar Pero a lo mejor Me baja el espíritu Quiero abrirlo No sé Esto es una mierda Me hace tirar para atrás Usar X Representante Allá vamos Beckham con 43 tacos Se viene Es un poco curioso Esto Es como el usador De año pasado Que no pintaba nada Pues Beckham con 43 años retirado No pinta nada Y la apertura de la leyenda Mola mucho La bola del mundo dorada esa Mola mucho Adidas Tatuajes Tatuajes en cuello Levantamos las manos David Beckham Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver con nuestra camiseta Como le queda a Beckham Uuuh Le queda de puta madre Loco Perdón Las palabras Perdón No digas palabrotas No digas palabrotas Le queda muy bien Tío Le queda muy bien La camiseta Beckham Está en letra C A ser leyenda Pues no tiene letra Y nada Bienvenido Añadir a mi Un hombre al club Un hombre ha dicho antes Apo Está hablando con él Y no te deja añadirlo A la plantilla directamente Te lo manda directamente Al club Y no puedo añadirlo Antes de ir a la plantilla Y añadirlo a la plantilla Es un poco coñazo eso Pero bueno Vale Ya tenemos a ese ¿No? Vamos a ir como siempre De lo peor a lo mejor O no sé si a empezar Con lo mejor De lo mejor a lo peor Porque siempre hago De lo peor Al mejor Y nunca me toca nada Pero es que no puedo abrir Este ya Hay que esperar Hay que esperar un poco Vamos a abrir este Especial alien Es el nivel 1 Echamos un vistazo Esto no me gusta Porque para abrirlo Se hace ver el perfil No te deja directamente abrir Le doy a la igis Tengo que ver el perfil Tengo que ver esto Tirar para atrás Y abrirlo No me gusta No me gusta Lo voy a quemar Central Pues voy a mirar Quinaima Está aquí Me he hecho Sí Y Messi Y Neymar Y te he Vale Vale Vale, vale, vale ¿Cuántos jugadores hay? Vale, hay Aquí arriba Y me voy a señalar Bueno, más o menos Está aquí No, aquí Aquí arriba Parece un egipcio Aquí arriba pone 500 500 jugadores 577 en total Hay en esta En esta En esta En esta En esta O sea que están casi Todas las negras Todas las atoradas ¿No? A paso de bajar hasta abajo Sí, supongo que están Todas las negras Todas las atoradas Vale, he vuelto a entrar aquí Porque tengo que tirar Para atrás Vale, ahora sí Que puedo abrirlo Vale No me gusta eso ¿Eh? Que me haga ver Yo quiero abrir 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 Ojo que se viene ya Que no hay que darle a X Ni nada Que lo vamos a ver ya Se viene bola del mundo Liga francesa Mepaperus Bola dorada Bueno, Sanchez Bola dorada Sí o sí Kimpempus 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 Kimpempu Empezamos con Kimpempu Madre mía Ya tenemos un central Me ha hecho ilusión Porque es que estoy viendo Que todo el mundo tiene equipazo Y yo voy a tener una mierda Y me toca Kimpempi Y me emociono Me toca Kimpempi Y me emociono Qué grande Kimp Y encima está en B Nivel 1 por eso Bueno Juego al de chetadito Que no tiene nada De números interesantes Pero luego está chetado Por favor Ponte mi camiseta Kimpus Con el pelo ahí dorado Como la camiseta Lo que no me gusta Que esta animación Dura muy poco Tenían que dejarlo ahí Y yo le de a la X Y avanzo Porque si quiero hacer un pantallazo No me da tiempo Casi no que estará ahí atento Para darle Qué bien Kimpempi Tío Qué grande Bienvenido al equipo Entrañamiento táctico Perfecto Uno más Tengo más Estos Así No gastan dinero En abril No, no, no Se pone todo cero Menos aquí Cien monedas Pues vale Tengo otro No lo sabía Así sí Me acordaba Ahora que antes Ponía dos Ponía dos Candidados Ay que se abre ya Yo quiero abrirlo Para que rollen las bolas Y no me acuerdo Que se abre directamente Esto me gusta Pero dura muy poco Y se sabe muy rápido Ojo Inglaterra Sale la liga del país Todadita A ver más oca negra Eberton Ojo teo Walcott Bueno Es conocido Al menos No mando con la castaña Así que digas Frisbury Que no lo conoce nadie Bueno Cuando lo conocemos todos El nivel 1 Ojo con mi camiseta Es mi camiseta Le queda bien Todo el mundo Tío Alto eres Dios Me lo sé Que digo Mucho tío Encima de nada Madre mía La suerte Ojo que me sale Messi y Neymar No te vengas de arriba Que no comentar Bajón Ya verás Luego vendrá la hostia Cuando vengo Que mique Bueno No está mal Aunque no he podido ver La media Ni los stats Ni nada Me lo mandan a la plantilla Directamente Pues no ha empezado mal No ha empezado mal Tenemos a Walcott ahí Que de momento Sería suplente Aunque no juego Con interiores Ni extremos Eso es mala suerte También Es como el típico Que juega Coge un entrenador De tres centrales Y le tocan laterales Vaya puntada Pues nada Creo que vamos a abrir este Que vienen dentro Tres jugadores Y lo que quería decir Vamos a hacer un parón Que estamos aquí Demasiado emocionados Cuando se abre la bola Y la bola del mundo Da vueltas Me gustaría que diese Vueltas Todo el rato Y yo le doy la X ¿Sabes? Como para participar En el mal opening Es que no Solo le doy la X Para abrir el sobre Y se abre directamente No participo No hago nada No hay No le da la emoción De yo que sé Pues lo doy aquí En Yo que sé En Sudáfrica Y a lo mejor cae En la otra punta Que es Yo que sé Bélgica Yo que sé No Es que le das la X Y ya sale solo todo ¿Sabes? No me gusta Y luego la animación del final Dura muy poco Y sale Le enfoca en la camiseta Por detrás Con el nombre Antes De la cara Entonces Como lees el nombre Y ya luego le ves la cara ¿No? Entonces no me gusta Prefiría ver la cara Y que luego salga el nombre ¿Sabes? Por si no reconozco la cara Por saber el nombre Pero que me digan el nombre Antes de la cara No Antes me gustaba a mí Ver la cara Y decir Hostia Tiene que suena ¿Sabes? Ahora es como Vale Le doy el nombre En la camiseta Y ya está Aunque bueno Me gusta que salga La camiseta del club Porque así Es que ves el mundo Que va a un país Como ha ido ahora Liga inglesa Y luego sale la equipación Entonces te hay que fijar La equipación Hostia El número también Porque llevan el número Real del jugador Bueno Me gusta Pero Podría ser un poco mejor ¿Sabes? Pero bueno No estoy mal con a mí Estos dos mal en lo último Vamos con Esteban Tres jugadores Esto es plata Hay plata aquí A ver Bueno me hace ver el perfil Así que Vale Hay platas Vale Bueno Pues Me podían tocar Tres negras seguidas Tres negras Dentro de este paquete Digamos Este sobre No sé cómo llamarlo La verdad Esto Ha cambiado todo Dando Pero bueno Sigue siendo Bolas Pero bueno Este El trío de bolas Yo que sé Cómo llamarlo Te puede ser Entre jugadores Y lo más seguro Se han tres platas Pero bueno Te puede tocar Tres negras También No digo yo O eso no va a pasar O solo te puedo Una negra Y dos platas O tres doradas ¿No? Moraría ¿No? Porque todo lo que he visto Que han abierto Sobre de tres jugadores En todos Le salen O tres platas O una Oro y platas O una negra Y una plata Y dos platas Perdón Nunca han tocado Yo que sé Una negra Dorada Y dorada Tío es que esto es un Lo siento Pero es que todavía Me toca acostumbrar Menú Me toca volver atrás Vale 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 Se viene Creo que ahora mismo Va a salir Como en el océano Como digamos El pacífico Donde va a caer Porque como son tres jugadores No puede ir a ningún país Va directamente general En Europa Son tres de Europa Bola negra No, dorada Bueno, no está mal Zurdo Juan en PSG No me digas Que es el que yo quería No Everkusen El que yo quería Tío El que yo quería Vamos 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 ¿Qué pasa aquí? León León Bailey Es este chaval Es este chaval Encima estaba buscando subasta Estaba ahorrando Para comprarlo en subastas Sí señor Y me toca Hace el nivel Nivel 30 Encima Vamos Te lo dedico Apo Te lo dedico Vamos Vamos Qué suerte Encima está en B Este chaval Tiene unos números Que es el nuevo No sé quién No sé cómo se usará luego Pero lo quería tener O sea, cada año hay un jugador Así que me llama la atención El año pasado fue Werner Y lo quería tener Lo tuve Y me encantó Y este tío tiene muy buenos números La puta es que no me deja enseñaroslo Pero bueno, luego tirale para atrás Y lo veréis Pero madre mía León Bailey Encima de un nombre que te cagas León Si me te llama el león Ya eres un triunfador en la vida Y Bailey pues como la bebida Bienvenido León Madre mía Eso sí, se parece a Curly, ¿no? Un poco Chopo Motting Y Luis Araujo ¿Ves? No me puede salir doctorada No, de que salir en platas A ver la pista de estos Bueno, Chopo Motting No era delantero, tío Ha pasado a ser el interior ahora Bailey Lo malo es que es extremo Y ahora mismo no tengo extremos Creo que voy a tener que fichar un entrenador Próximamente Qué casualidad Que el que quería me sale, tío Es increíble esto, ¿eh? Es increíble Pues yo quiero a Messi Y a Roberto Carlos O Cruyff Así que, por favor Continuemos con la suerte Continuemos con la suerte Y luego vais a ver esto Que vais a flipar Bueno, lo habréis visto ya, ¿no? Es una pasada esto O sea Mucha gente dice que estos Estos de la semana Te lo han cedido Pero no te lo pueden dar cedido Porque te deja convertir un entrenador Te deja despedirlo Entonces, como tienes un jugador cedido Y te deja convertir un entrenador No Eso es que te lo quedas para siempre ya Es una chetada que flipa Vais a ver luego Si no lo habéis visto Premium Partner Se viene, señores Se viene Jugador negra 100% Del Barça O Liverpool Se viene Podemos tener la suerte De que sea Messi Salah Luis Suárez No está mal tampoco Luis Suárez no me desagrada Tenemos por no tener la más suerte Que sea O Mane no me importaría tampoco Firmino Bueno Si me toca Alisson portero Estaría encantado también La verdad Porterazo ya para todo el año casi Si me toca Rakitic Busquets Eso, eso me mata Eso me mata Vi que otra vez Vi que otra vez me mataría Pero bueno Vamos al lío Vamos a ver el perfil Así vemos Con los juegos ya de paso En los siguientes vídeos Cuando haga Barooping No enseñaré todo esto Pero bueno Uff Me exigió Esi Salah Alisson El bandico Este también está bastante roto Aunque no es muy rápido Pero tiene una media que flipas Y la demo me gustó mucho Es que en verdad No hay mucho En verdad Que no molen Hasta Ter Stegen No me importaría tampoco Pero no me lo des He dicho que no me importa Pero no me lo des Pero Rakitic Busquets Y Piqué Es lo peor Están los tres a la derecha Los demás no están mal En verdad A ver Firmino no mola mucho Pero bueno Yo le tengo cariño Un Titi no está mal tampoco Bueno Ahora mismo Necesito centrales Pero quiero a Messi Quiero a Messi Se viene Encima En Liga Española Si puede caer Buena España Un buen Liverpool Liga Española Dime que es Messi No me lo creo No me lo creo Tío Me cago en su padre Satanás Corpetit Madre mía Messi 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 La pública El dios Me lo merezco El año pasado tuve mucha mala suerte Y ha cambiado Ha cambiado Desde el primer día Leo Messi Nivel 1 Bueno Pero es Leo Messi Leo Messi El que quería Bailey El que quería Se viene Johan Cruyff y Roberto Carlos Se vienen Que suerte Tío Que suerte Que suerte Y luego queda encima El de la semana Mamma mía Mamma mía Romario Uff Romario ahora mismo ha cedido Encima tengo a Bale Que a lo mejor ya ni juega Teniendo a Messi Mamma mía Si señor Si señor Vamos Vamos Dima No he visto a ningún Messi todavía Que buena tío Que buena Ese tatuaje Era delatado Si señor Por dios Que bonita la camiseta Pecho lobo Messi Fichaje estelar Encima un trofeo Madre mía Y mil gps Por no se que Si señor Leo Si señor El sance No pasa nada Es Leo Inventar goles Todos los partidos Así que Lo tendremos siempre En muraleta encima Si señor Aunque la media esa Uff Tengo que renovarlo a máximo ahora Renovar los 90 partidos Cuando está en nivel 1 Os aconsejo renovarlo Sobre todo las bolas negras ¿No? Doladas Eso da igual Pero bolas negras Aprovechar y renovarlo Bastantes partidos Porque os vale la mitad Más o menos Luego es carísimo Renovar a Messi O otro mil O así Aunque bueno Yo ahora bolas negras Solo renovar con tickets ¿No? Pero cuando no hay divisiones Este año Pues no se donde voy a conseguir los tickets Si señor Leo Messi Tío Que bueno Por dios Que bueno Tío Estoy feliz Estoy feliz Se viene la leyenda Se viene la leyenda Tengo que tener algo de mala suerte Ahora me toca a Beckham Y ya tengo a Beckham Del 2018 Tío No, no, no Estamos teniendo la suerte Ojo Que está Maradona No me acordaba Maradona y Messi Que va a empezar Uff Pero Johan Cruyff Es que puedo jugar de media punta De ese pedantero Esto me mola mucho Y se maneja muy muy bien Mira la fuerza próxima que tiene Esta de puta madre Maradona también Pero le falta velocidad Maradona Oliver Kahn Que tiene un número Que flipas Tiene patado en largo Para penaltis Está muy bien También Aunque ya me tocó una vez Maldini Maldini Bueno Bueno Para empezar No está mal Como central Y estos dos son unas bestias O sea Estos dos son unas bestias Si os toca Estos dos son unas bestias Los pones a otros de medio centro De medio centro defensivo Y flipas Esta es una putada Porque ya tengo otro Beckham Pero bueno En verdad Este es mejor Bullitt mola también Porque después juega En muchos sitios Pero como que no hace tanta ilusión ¿Sabes? No es muy rápido Roberto Carlos Lo quiero si o si Este año Mataus Bueno 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 En verdad No está mal No está mal Mataus Pensá que sería peor Tiene bastante velocidad Para ser medio centro Y para pelear Y correr ahí en medio Bueno Está mal Y Cafu Digamos que La han hecho muy malo Es que Cafu era Una bala por la banda Tío La han puesto muy lento Era una bala Subía todo el día Y resistencias De la 99 Al menos No, ni tampoco 45 Bueno Pues todo lo que hay aquí Uno de esos es nuestro Uno de estas leyendas Es nuestra ¿Cuánto rato llevo ya? 25 minutos de vídeo Me he pasado Me he pasado Me he apoyado Interesan No, me he equivocado Se viene leyenda Se viene leyenda Por favor Que no sea vegan Los demás me da igual Mira Tengo a Messi Ya estoy contento Pero que no sea vegan Por favor Que no sea vegan O bueno Yo que sé Que sea lo que tenga que ser Que sea lo que tenga que ser Si es zurdo Tenemos buenas noticias O puede ser Martín No, Martín es diestro Se viene Que bonita esta animación Se viene 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 El diestro No será pecado No tiene tatuajes Pavel Te he visto ese rizo Te he visto ese rizo Te lo he visto El chico Pavel Nedven Me gusta Mi piache Mi piache Me gusta Los ojos azules de Pavel 88 de media Medio centro Que va a jugar ya todo el año Todo el año Tengo ese sitio aquí Para ti reservado Me gusta Es muy bueno El año pasado Lo tenía Peri Pericao Y los cooperativos Lo usábamos Y era una bestia Era una bestia Que bonito te queda Por Dios Que bonita te queda Que bonito te queda Detrás de él No tiene flecha Bueno Quería cruz Roberto Carlos Y me ha tocado en el bed Que es uno de los que no me importaba Viendo lo que había Viendo lo que había Estoy teniendo mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Me está dando miedo Bienvenido Pavel Bienvenido Leyenda muy guapa Muy guapa Ya lo conocéis Si alguno no lo ha usado Ni lo ha visto Y nada Pues para acabar Vamos a abrir esto Que quien no sepa que es Va a flipar Y quien lo sepa Pues a ver si tenemos suerte Porque hay un 63% De bola negra Y dorada 36 Interesan Vamos a ver Cada semana Por lo que destacan En la vida real En el fin de semana Vienen con medias Chetadísimas Por Dios Miren esto Neymar Media 96 Y miren aquí Podéis ver los stats Que le suben Por ejemplo Control del cuerpo El Neymar normal Tiene 93 Y este tiene 95 Fuerza explosiva Normal tiene 94 Y este 96 Staci Jets Staci Jets ahí Que le han puesto 96 de media Han subido De 84 Si no me equivoco 12 puntacos El Cholito Simeone Que mira que velocidad tiene Que en finalización Se me da locura esto 93 de media El Cholito Tiene 23 años Y lo mejor es que lo puede subir De nivel La gente dice que ha cedido Pero no tendría nivel ¿No? Pondría nivel 30 de 30 Y pondría cesión ahí Y no te dejaría venderlo Y esas cosas ¿No? Mbappé Por Dios Mbappé y Messi juntos Lo quiero ya 27 de fuerza explosiva Mbappé Medio 89 La bamba esta Que mira que mira que rápido Es la bamba Madre mía Delir 22 añitos Bernardoni portero No tengo portero ahora mismo Tengo que enviar algunos seguidos Si no Vanaken Está aquí Empieza a aflojar la cosa Pero bueno Gerson Empieza a aflojar la cosa Este Bueno Pero no está mal Pero empieza a aflojar Fransol Que es delantero Es lo que me equivoco Empieza a aflojar mucho Más Escribiendo a Romario Y Messi Y no sé qué más Aguert No sé quién es Bueno Pues No estamos Estando Senna Cuando destacó esta semana Aunque yo he mirado Los partidos del fin de semana Si Jace metió un gol Y Simeone Y metió un gol Y ya vienen así Y dio Metes un gol Con el Ajax En la liga holandesa Y te meten 96 de media Se han flipado Se han flipado El día que me da un hat-trick Yo que sé Uno de Betis Que vendrán 100.000 de media Es que por un gol No puede subirle esa media Están demasiado chetados Por eso la gente Está diciendo Que son cedidos Que duran una semana Y no sé qué Pero es que no Es que no No lo ponen No te deja venderlo Luego lo vais a ver Porque vamos a abrirle nuestro Tenemos tres Cada uno puede abrir O sea Gastando mil monedas O sea 1.100 monedas Media hora de vídeo Sí Madre mía 1.000 monedas 100 monedas Joder que me lío 300 monedas Digamos Pues con 300 monedas Puedes abrirlo Tres veces Así que guardarosla Importantemente Se viene la primera Por favor Que sean vapeo Neymar Que sean vapeo Neymar Ya no me lo creo nada No liga vega No tío Vanaken Vanaken Ah el medio Tío asqueroso Creo que es ese ¿No? Vanaken tío Vanaken Vanaken Bueno Quedan dos tiradas Quedan dos tiradas Vamos a calmarnos ¿Dónde queda mal? La cara falsa No me gusta nada Ah tío Es que tiene un número muy malo Este Creo que es el peor de todos O sea Peor bola negra Sí Sí o sí Ah Encima tengo a Beckham Tengo a Netbet Pues vas a jugar poco Pero bueno Un suplente aquí tendremos Cuando hagamos rotaciones Eso Si enviamos flecha buena Pues perfecto Siguiente Me quedan dos oportunidades Todavía puede salir Mbappé y Neymar Incluso el Cholito El Cholito no me importaría Pero yo quiero Mbappé y Neymar Vamos 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 Por favor Bola del mundo Gira Gira Y cae la liga francesa Liga francesa Por favor Liga francesa Liga francesa Liga francesa Tiene que ser uno de Sotosio ¿Sí? No hay más ¿No? No Este no es El portero Tío Qué putada Bueno Tengo portero Tengo portero Mi PH Bienvenido Creo que le ha tocado a todo el mundo el portero Pero bueno Bernardoni Carafansa 87 de media Flipas 21 añitos Ojo No está mal Es joventito Es alto No sé si tendré que ver No sé por qué no me deja ver las habilidades aquí Pero no me deja Pero bueno Bienvenido al equipo Portero Ojo Con la aplicación del portero Y todo Mira 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 Bernardoni Ay aquí te puedo dar triángulo Perdón No lo sabía No está mal No está mal No está mal Tiene buenos números ¿Eh? ¿Tiene un picado? Para penaltis No tiene la entidad Un picado Ni saque potente Bueno Bueno La que me salga otro portero Mejor que este No sé yo Ay liga francesa Dío Pensaba que solo había Neymar O empapé Estaba este Y creo que el Bamba ese también es de la liga francesa Que bajón Pero bueno Si que haya una liga francesa Tenemos una probabilidad muy alta De que sea Mapeo Neymar De momento He tenido mala suerte aquí ¿Eh? Este es el más El más chetado Uno de los jugadores tiene más media que en ningún lado He tenido mala suerte aquí Pero bueno Tenemos a Nel de Tinesi Vamos con el último La última apertura Vamos Que hay en Francia Francia Jetaime Es que se mueva Please Mon amour Eso es Holanda Tío Eso es Holanda No tío ¿Vola negra? Dj 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 Wuhuu Ta na 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 Vamos Si señor Que buena Por Dios Mirad que media tiene este 1.26 Dj No me acordaba que estaba en Holanda No me acordaba que estaba en Holanda Pero no es en Mbappé Ni me ir más chetadísimos tío Pero bueno Tenemos a Messi tío Tenemos a Messi Tijet Ponte mi camiseta tío Bien, bien, bien Aparte el año pasado a mí me gustaba Os acordáis que cuando juego con equipo nivel 3 Lo tenía 96 de media De momento es el segundo más alto de media Junto con Maradona Que tiene 1.27 O sea, junto no Por debajo de Maradona Perdón A ver un número Porque lo he mirado antes Muy por encima Pase bombeado No va mal de velocidad Bueno No tiene un número así de escandalosos No, para tener 96 de media No tiene nada de escandaloso Pero bueno Está muy compensado todo Y pase bombeado Por Maradona Bueno, sale uno triángulo Hay warritis Tiene pisar el balón Tiene elástica Cañonero No tiene marselleza Y no tiene dos toques Que son datos Datos que me gustan mucho Y no tiene huevo Para aprender más habilidades Eso sí Media 30 Nivel 30 De 41 Cuidado Cuidado Todavía puede subir 11 niveles Y todavía puede subir un poco más la velocidad El 5.185 El zurdo encima De lo que me gustan a mí Buah, qué buena, tío Me gusta Tenía un Tenía el listón Muy por debajo Después de ver a todo el mundo con equipazos Digo El año pasado me tocó Una castaña de equipo Y tenía miedo de empezar otra vez Con mierda de gores Pero bueno Tickets Netbet Pues que me van a tener unos cañanos Que veas Habiendo unos peponazos Uff Y luego Messi, tío Guau Y Bailey León Bailey Guau Es que estoy muy contento, eh Estoy muy contento Espero que la suerte continúe Un poco de bajón Si es realmente la verdad Con lo del portero, tío Que era la liga francesa Yo que estaba Hostia, francesa Solo está Va peor O'Neill Así que si uno de esos dos Están los dos en el PSG Y me sale el portero, tío Pero bueno, tenemos portero también Al menos Que luego encima Da pereza, ¿no? Gastarse de mes En abrir porteros Al menos ya lo tengo Así que nada Esto es todo Esto es todo No voy a abrir nada más De momento Vamos a montar la plantilla Para que veamos como queda Me han dado El mismo No El entrenamiento táctico Muchas gracias Y el entrenamiento táctico Muchas gracias Antima cuenta como representante Esto Hostia El montón aquí de desaspenso Solo tengo que hacer Mirarlo todo Eh Si es un poco perdido aquí La verdad Ojo que llevo Una victoria Llevo una victoria Juego a vos Mientras comía He puesto un partido Así Y me han ganado Y todo He ganado el partido Así No juego yo No es online Ni nada El primer partido Online Lo veréis Si o sí Eh Aquí No 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 Primero esto Y el paso Lo enseño A quien no lo sepa Esto hay que hacerlo Importantísimo Importantísimo Y concentración No te desconcentres Sé que el video Muy largo Pero bueno Lo siento Lista de miembros Como veis aquí Y como veis Veis Tiene un candado Y hay que bloquear Hay que bloquear A la gente Fute bloqueo La mía da igual ese Romario lo bloqueo Deca lo bloqueo Cillets Igual con también De momento Nerve también Manaken Kim Pembe No me acordaba Tío El portero Hostia que era un equipo Guapo eh Aquí bloquear Y no lo podréis Convertir Por ejemplo Yo ahora sí que No lo voy a probar No lo voy a probar Pero si hay aquí al cuadrado O sea Tiene un ideas Aquí Ves No te deja despedir Ya es el de Pues lo puedes dar Sin querer Bueno No ha quedado mal Equipo Vamos a probarlo Vamos a ponerlo Y todos ahí En el campo A ver que tal Dirección de plantilla Uff Y que os ha salido Vosotros Ponedme los comentarios Señores Que os ha salido Como ha sido Como os ha ido A mi la verdad Que bastante bien Vamos a cambiar de plantilla Porque esta es la de Farmeo Si veis aquí A lista de plantillas Le dais aquí al cuadrado O sea Véis que pone plantilla Para partidos Si lo ponéis encima de este Aquí abajo Debajo os pondrá No le dais likes No Mierda Bueno es igual Si ponéis el equipo De plantilla en la nube Os darán gps O sea 50 monedas Y si creáis una plantilla nueva Por eso creéis La de Farmeo Para crear otra desde cero Y te dan 50 monedas También Yo quiero poner ahora Esta Esta es la mía 442 Vale 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 Cillets Media punta Oficial del equipo Romarius Delantero Centro Oficial del equipo Nesbeth Medio centro Oficial del equipo A que tengo que ir A también No me acordaba Tengo un equipazo Ya para empezar Vanaken Albaquillo Hostia No me cabe No gasto Estoy No Que diga el banquillo Que diga el banquillo Que diga el banquillo Que diga el banquillo Perdón Lo que voy a hacer yo Luego será Romario y Bel Nuevamente los pongo En suplentes La puta es que se empieza Con este equipo Tengo un equipo nivel 4 Ya Y hay gente con equipazos También Y yo no Empezaba a jugar Ni nada Nivel 4 David Beckham David Beckham No me aseguro Lo pongo aquí De medio centro defensivo No se se van a que Subir a de media Miraban a que Poder De medio centro defensivo Eso se Llebajo 80 de media Diente Les bajan Y bueno Puedo poner 3.000 centros Y luego Por aquí Digo Messi Tranquitos Nuevos banquillos Lo que compro Ahora ya no me cabe No tengo tanta Organización Para subirlo Ben Empezaría el banquillo Buen recambio Ben Coutinho Aquí A ver Es un equipazo Hay que contar Que Coutinho Ben Y Romario Son cedidos Pero bueno Que no está mal Tampoco El baile Esto donde lo pongo ¿Yo puedo jugar Delantero? ¿Puedo jugar Más o menos Delantero? Le tengo que A ver si me dan Un buen entrador De posiciones Que no sé Realmente Dónde se consigue Y eso Ben Bus Ben Bus por este Me faltan Defensas ¿Eh? Theo Walcott ¿Dónde lo pongo? Tengo Tengo solo Delantero Ahora No tengo Defensas Casi Este es el portero Me voy a llevar Otro portero ¿Para qué? No va a jugar No va a jugar Para que me voy a llevar Otro portero Aunque me saca Para abajo El otro Bueno, encima Hasta nada Que es imposible Que se acabe abajo Entonces No me llevo Otro portero No hace falta Si me voy a llevar El central Llevo uno Un lateral O algo ¿No? Son malísimos Tío Son malísimos Estos No me gusta Que hayan puesto Todas las cartas Del color azul Todos los jugadores Llegan la carta azul Y tengo que leer La posición Yo soy Gustavo Que la posición Al menos Un cuadradito Ahí atrás De la posición En color Rojo Si es delantero Verde si es medio Porque no No me queda muy claro Pero bueno Pues este es el equipo Más o menos Que tenemos hasta ahora No yo con ni un partido Ni un día Y ya tengo este equipazo Uff Tío Chaval Se ve potente Sobre todo los colores Eso llaman la atención Mucho Me gusta Estos se me han pedido Pero bueno Si me vayan estos pedidos Pues lo más seguro Que el delantero Sea Billy Con Messi Por cierto No se llaman los números De Billy ¿No? He enseñado Extremo cronífico Afinidad 22 Que poca ¿Es esto los números? No recuerdo estos números La velocidad y eso sí Lo recuerdo Pensaba que tenía más finalización No me suena 78 Es que lo envidia ayer Antes de que se hiciera Una actualización Yo no sé si le habrán Retocar los números Pero lo recordaba más top Tío No sé Me quedaba un poco rayado No me acuerdo exactamente Me sonaba que tenía más finalización Y tal A lo mejor no Pero bueno Que tiene 21 años ¿Sabes? ¿Cuántos niveles puede subir? Del 30 al 63 O sea Y mira como corre ya O sea Este puede llevar a números increíbles O sea Lo bueno de este chaval Tío 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 Hay que probarlo también A ver qué tal va Y nada señores Que llevo mucho rato hablando 40 minutos casi Qué rollazo Y Y nada Espero que os haya gustado Dejame un comentario Sobre todo Qué premium partner Los ha tocado A mí me ha tocado Messi Y qué leyendas ha tocado Pues me interesa saber Y mola A ver si a mí me ha tocado Dos buenas O dos malas Y nada La gente que ha tocado malas cosas Bueno pues El año pasado Tuve mala suerte Y bueno al final Poco a poco Van saliendo cosas Y se ha tirado buena suerte Pues Enhorabuena chaval Porque ha triunfado Nada Nos vemos próximamente En el próximo vídeo Que será un partiditus Se viene mi primer partido El debut Con este equipo No lo sé Porque no me caben Todos los jugadores Entonces No sé qué voy a hacer Ya veré Y nada Nos vemos próximamente Señores Un saludo Y hasta la próxima Chau